Lego tiene millones de fanáticos en todo el mundo y todos esos fanáticos quieren conocer un poco más sobre la empresa. Al parecer no es muy habitual que Lego permita la grabación de vídeos en sus fábricas e instalaciones y de hecho, salvo algún documental perdido de Natshio, hay pocas imágenes del canal de YouTube Zaris Lego. Además del proceso de fabricación y el moldeado, las piezas son especialmente reconocidas por su calidad, exactitud y duración. Este recorrido por la fábrica llega también al museo y a la exposición de creaciones de Lego. ¡Suscríbete al canal!